El Intendente de Perico, llevado a juicio por fraude a la Administración Pública, por haber robado plata a los juqueños y a los periqueños del parque industrial, la justicia lo dice, no lo digo yo, porque debe más de 400 millones de pesos que no rinde cuenta. Ese forma parte de la lista que lleva como candidato a senador a Guillermito de Norte. Un agradecimiento muy especial a Roli y a todo el equipo, porque me vuelven a dar la oportunidad de volver a Perico y sentir el aroma a peronismo. Es necesario, para salir de las crisis y para producir las cosas que necesita la gente, unirnos todos los juqueños, sin diferencia de bandería. Pero siempre dejamos...